¿Qué tal chicos? Yo soy Diego. El día de hoy iremos a una sede de la VENEC ubicada en la avenida Javish con Panamericana. Nosotros partiremos desde la avenida Universitaria con José Granda hasta la avenida Javish con Panamericana, en donde se encuentra la sede de la avenida Javish con Panamericana, en donde se encuentra la sede de la avenida Javish con Panamericana. Así que vamos a ver en qué estado se encuentra el estado de la ciclovía José Granda. Acompáñenme a verlo. Lo primero que observamos es que en esta parte de la ciclovía se encuentra limpia y pintada, especialmente de un color amarillo. Sí, lo sé, el color amarillo. El color amarillo está asociado a la percusión, advertencia o cuidado que se debe tener en ciertas áreas, objetos o actividades. Luego le dedicaré un video especial para este tema, así que sigamos. Esto es un clásico, ciclovía que les invadida por un carro o una moto no es ciclovía, sobre todo en Lima Norte. Y aquí estaríamos llegando al final del carril central de la ciclovía. Desde hace años este tramo ha sido ciclovía. Sí, existe justamente un cuadrado para la vía peatonal. En fin. Bueno, en congruencia de la municipalidad. ¿Por qué decimos que se reafirma la ciclovía? Porque vemos todo el tramo pintado de esta misma ubicado en la vereda. Sí, lo sé, la verdad es cruel. Algunos tramos de alguna ciclovía ya están desapareciendo. Ejemplo, en Lima Norte, un tramo de la ciclovía Lizos ya desapareció. También mi amigo Ale y M y con Irving López también en sus canales, también están descubriendo varias ciclovías que están desapareciendo. Así que atentos chicos, porque su ciclovía puede ser la próxima en desaparecer. Como observamos, la pintura nos indica que aún la ciclovía se considera. Esta vez nos manda a la mano izquierda, ya que vamos a cruzar la Panamericana. Esta es una de las vías más importantes de todo el continente, ya que une desde el norte, empezando desde Canadá, hasta finalizando en Chile, Sudamérica. Acá incluso falta resaltar las imágenes de la ciclovía, ya que las personas piensan que es una vereda, por la cual ocupan siempre esto. Lo malo de las vías auxiliares es que éstas no están tan pavimentadas y conservadas como las principales. Por eso solemos encontrar muchos huecos en esta. Y finalmente llegamos a la Rendiag de Javish. Cuando vas a la Rendiag ni nada. Hasta que se levante el cuarentena nomás dice. Ah, ya. Ya fue, fue. Hasta el nivel extremo, hemos dicho, pero supongo que se levanten de la cuarentena. Sí. Ah, sí. Que tienen que recoger, ¿no? Sí, ya también, recogen. No dice acá, si van a entregar, ¿cuánto van a entregar? Sí. No. 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 Me la dejó de descuento. Hasta que se levante el cuarentena nomás dice. Sí. No, 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 no. No, no, no. No es que se le quiten todavía. Sí, es que no decide. No, no, no. No es que se levante. No, no es que se levante. No, no. No, no, no. El país del tren, cerrada por la familia secretaria, de acuerdo a lo establecido por el gobierno, directamente en caso de COVID, se suspende la atención del público a este local, al estar ubicado en una región de nivel extremo. Así que como Lima está en una ciudad de extremo, ningún reñil de Lima funciona, a fin de salvaguardar la salud y seguridad de los colaboradores, y decidir el eje de tren. Ahora vemos la presión que tenía. Bueno, casi la ciclovia. Bueno, en este caso, al no estar la reñiga abierta, voy a ir por la Panamericana, para que más o menos vean cómo es la cosa. Vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias!